Muchas gracias, Secretario y Presidente. Pues, yo sí quisiera hacer un llamado a los compañeros y las compañeras de esta comisión. Yo creo que el tema de la reactivación económica es fundamental. O sea, la verdad es que, lo comentaba yo en la instalación de la reunión, lo que están pasando muchísimas micro, pequeñas y medianas empresas, es verdaderamente una catástrofe. Yo, en total coincidencia con algunos de los diputados que me antecedieron, con la mayoría de la realidad en sus intervenciones, con José Antonio, con Hilda Alfonso, con José Miguel, yo creo que estamos en un momento importantísimo en nuestro país, donde todavía estamos a tiempo de mitigar el impacto tan negativo que tiene esta crisis económica, donde hemos perdido muchísimos empleos y donde se siguen perdiendo. Tenemos ya claras las metas del presupuesto, del paquete económico, lo que pensamos que el país va a crecer, lo que pensamos que se va a recaudar. Yo les voy a decir una cosa que la veo claramente porque es el pulso del día a día de las empresas micro, pequeñas y medianas en nuestro país. No hay una relación directa entre los indicadores macroeconómicos con lo que están viviendo las empresas. O sea, el dinero no está llegando a la gente, se siguen perdiendo empleos, se siguen cerrando cortinas, necesitamos de verdad hacer un esfuerzo muy importante para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, para apoyar a los emprendedores, para apoyar a las mujeres emprendedoras. Se necesitan esquemas de fondos de garantía para apoyar el financiamiento, programas de apoyo directo, reactivar el consumo. Bueno, ya se dijo aquí, yo creo que tenemos que fortalecer de manera muy importante a la Secretaría de Economía y que en esta comisión podemos trabajar en dotarla también de los elementos institucionales jurídicos que hoy ya no tiene, que ahorita se mencionaron varios. Entonces yo los invitaría, nosotros vamos a mandar nuestra opinión sustentada por escrito de un paquete de reasignación de recursos, pero yo el comentario que les quiero hacer el día de hoy, porque me gustó mucho lo que se ha comentado aquí, quitémonos el tema de los partidos, quitémonos el tema político, este es un tema en el que yo creo que todos podemos estar de acuerdo, es la reactivación económica, es el futuro de las próximas generaciones, es la verdad es que es el bienestar de muchísimas familias que hoy están padeciendo y yo creo que podríamos trabajar podríamos trabajar como comisión, todos los partidos, todos los integrantes en una propuesta integral para la reactivación económica en este momento donde realmente vayamos a donde la gente está urgentemente necesitando estos apoyos. Y les doy un ejemplo, en Estados Unidos se invirtió el 10.5% del PIB en el 2020 para la reactivación económica, en Alemania el 14.2%, en Brasil, que sería digamos que nuestra competencia en Latinoamérica por los tamaños de la economía, invirtieron el 3.9% del PIB, en México invertimos el 0.7%, pero además en este año se quitan el 30%, disminuye el apoyo que estaba etiquetado para las PYMES, entonces yo sí creo que es muy importante solamente para finalizar tener mucha claridad de que la crisis económica no ha terminado, de que esta crisis económica está realmente comenzando el momento más duro para las micro, pequeñas y medianas empresas, compañeras y compañeros diputados, yo les hago ese llamado a que trabajemos responsablemente, unidos en este que es un gran reto de nuestro país hoy. Muchas gracias, Presidente.